A bordo de 11 helicópteros, un grupo de reacción inmediata y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República arribaron a tarde de este lunes a Morelia como apoyo del Gobierno Federal para restablecer la seguridad en Michoacán. En este momento llega Michoacán, que es la primera parte del apoyo del Comisión del Gobierno Federal y en estos helicópteros llegan elementos de la Comisión Federal a apoyar aquí en la trapeza de seguridad. Comandados por la subprocuradora jurídica de la PGR, Mariana Benítez, los elementos llegaron a la capital michoacana desde donde iniciarán este combate contra el crimen organizado. Vienen 40 personal del cuerpo de reacción, vienen ministeriales y vienen agentes del Ministerio Público, vienen en total 30. Lo que queremos decirles es que ellos vienen, están llegando aquí para coordinarse con el grupo interinstitucional que se ha formado el día de hoy, conformado por autoridades locales del Estado de Michoacán y las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Estos elementos llegaron al Estado en respuesta a la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de Seguridad en Michoacán que busca recuperar el Estado de Derecho, principalmente en la zona de Tierra Caliente. El motivo es llevar a cabo las acciones que en el marco de este grupo se implementen para fortalecer el Estado de Derecho en el Estado de Michoacán y para recuperar el orden en aquellas zonas y municipios del territorio de Michoacán en donde se necesite. Los elementos de la Policía Federal, Ministerial y Ministerios Públicos llegaron esta tarde noche a Morelia para participar en el operativo federal que el gobierno en este mismo sentido ofreció para atacar a la delincuencia aquí en el Estado y regresar la tranquilidad a la ciudadanía. En el marco de la llegada de las fuerzas federales a Michoacán, el Procurador de Justicia del Estado dijo que trabajar coordinados en lo que calificó como un parteaguas para el Estado en materia de seguridad. El día de hoy yo creo que se manifestó públicamente por parte del gobierno federal el apoyo que da a la entidad y en ese sentido a partir de ahorita es un parteaguas total en relación a las cuestiones de las acciones. Yo personalmente hablaré con el director de la Cámara de Transporte y en ese sentido le daremos prioridad a todos los asuntos en la medida de lo posible. Con la llegada de los 70 elementos se marca el inicio de la toma de control del gobierno federal en Michoacán que avanzará hacia el interior del Estado de manera estratégica bajo la coordinación del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa quien despachará de manera recurrente en Apatzingán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuazar TV.